muy buenas tardes bueno unas datos brutales con la caída de la oferta de bitcoin y además unos datos excelentes pese que para que algunos puedan ser malos y con el pc con el pc quizás hay un dato que nos indica además más posibilidades todavía de que puedan bajar los tipos de interés ya mismo ya mismo lo que pasa que no creo que la 30 31 julio vayan a hacerlo me imagino que será para septiembre pero todo sigue bueno el pib sube el pc se mantiene como se tiene que mantener pero hay un dato es clave para que digan hostis si no empezamos a bajar tipos de interés ya nos podemos pasar de frenada siempre se suelen pasar un poco a veces un mucho pero parece que esta vez lo están calculando bastante bastante bien increíble pero cierto en fin decía fiel dice el un filósofo alemán que el pueblo es aquella parte del estado que no sabe lo que quiere y efectivamente el pueblo necesita el pueblo quiere el pueblo y qué parte es ese pueblo quién es eso que quiere algo los que van así vosotros que estáis ahí detrás por lo menos como mínimo como mínimo tenéis la inquietud de salirse del camino de los borreos está claro si no no estaríais ahí buscando algo diferente y tan diferente como puede ser por ejemplo el mercado cripto otros estáis ahí no por el mercado cripto sino por otro tipo de mercados que vuelvo a insistir se gana más dinero vale pero bueno luego ya cada uno va al mercado que más le guste más le apetezca o el que le resulte más sencillo sobre todo el que te sientas cómodo es donde tienes que estar así que bueno vamos a ver un par de cosas sobre esa oferta de bitcoin unos datos unos datos que son súper importantes porque como sabéis la oferta de bitcoin se ha reducido se redujo en el momento que hubo el halving tenemos menos bitcoin se generan menos ya estamos en los límites importantes hasta que los mineros se han adaptado a esa nueva a esas nuevas cantidades bueno pues ha pasado un periodo de tiempo ese periodo de tiempo ya está más o menos estabilizado y los datos nos empiezan a decir cosas importantísimas por cierto para los traders decía charles bukowski a veces uno sabe que se va a estrellar y acelera venga comenzamos bueno pues ya andamos por aquí y vemos datos importantes bueno el precio realizado hemos visto como desde que se hace bueno aparte de la subida con todo lo que fueron los futuros del cm llegó el halving hemos estado lateralizando lateral tonto un poco bajista haciendo pequeños recortes que no han estado nada mal pasamos toda esta media y todo el precio realizado el precio bitcoin lo pasó por debajo y sabemos que cada vez que pasa esto es una oportunidad la vez anterior que pasó lo tuvimos aquí mal creo que está bastante claro lo que pasó posteriormente no bueno tuvimos aquí un pequeño retroceso subida otro de los de eso y estamos ahí siguiente impulso veremos la vez anterior pues fue cuando hicimos suelo señores yo no digo nada pero bueno al final son zonas bueno aquí tuvimos una buena zona nos van dando datos muy muy buenos la gráfica sunshine que utilizamos que bueno creo que más vale tenerlas quien las quiera que las pida no decís y os digo cómo cuándo y dónde bien por otra parte importante vale el mvrv de corto plazo sabemos que cuando estamos por encima de la línea roja estamos creando impulso en el precio cuando estamos por debajo estamos en un retroceso del precio bien en este caso ya bueno estuvimos estar este retroceso a medida que estábamos lateralizando aquí en este lateral tonto aquí con mínimos descendentes todavía tenemos que pasar un máximo bueno pues para ver si eso se corrige pero la realidad es que vinimos estuvimos por debajo ya hemos pasado la zona y ahora hemos hecho un pullback vamos a ampliarlo vale para que se vea bien no sé si se ve en la gráfica estoy aquí bueno si estoy por encima pero no se ve bien vale entonces hemos hecho ya pulvaca la zona ahora que nos falta esta media de 30 que tenemos a romperlo en el momento de la rompamos nos vamos to the flying vale atentos a eso porque podremos meter un buen pepinazo en el mercado y con ello las altcoins vamos a ver ahora un par de cositas interesantes aparte de lo que nos dice en el chart con los datos de coaching que son tremendos de verdad que si no los tenéis estáis perdiendo mucho tiempo y dinero y categoría y de todo bueno sobre lo que pasó con el fallo de microsoft que fue global y bueno pues lo que nos dice es eso un sistema centralizado lo vulnerable que es lo vulnerable que es porque aunque sean muchos microsistemas por todos los lados ante una actualización importante que ha pegado latigazos hasta antes de ayer cuidado con todo esto es decir ha sido mucho más serio de lo que mucha gente piensa yo hasta el tipo lista de mierda de windows no le ha pasado nada vamos a ver si piensas que windows es eso es lo mismo que no pero si amazon yo con propósito si pensáis que amazon es eso madre del amor hermoso que perdidos estáis en fin realmente ha sido fue tremendo y y claro si esos datos fueran primero se hubieran realmente he hecho una actualización primero en una en una zona de pruebas en una cadena de pruebas se hubiera visto el fallo y luego se hubiera podido pasar a una blogging descentralizada general y genérica yo que sé la que tuviera microsoft no en este caso sea un sistema centralizado que cada la actualización afecta aquí afecta aquí afecta aquí afecta aquí para pasar a la opción va a punto a punto pues al final pues entre los tíazos fue fue muy muy importante y bueno esto demuestra que una vez más que la confianza de lesionada lo desde clara extra y que están bastante bastante jodidos y el microsoft también bueno pues ya veremos a ver qué pasa con todo esto pero ciertamente la tecnología de centralización blockchain hubiera evitado todo esto y no se hubiera habido pues lo que hubo en fin importante vale quedarnos con esa copla por cierto en los datos de hoy lo que decíamos no el índice del pc que esto es lo que más mira la fe para bajar los tipos de interés se mantuvo en los datos han sido perfectos el mensual también pero fijaros que hay algo súper importante que son los ingresos personales mensuales esto es súper importante que ha pasado que se esperaba estaba en un 04 habían bajado se esperaba en un 04 y han bajado a un 02 esto quiere decir que la gente ingresa menos dinero vale si sus precios se han mantenido antes empezaban estuvieron ingresando más dinero hasta que dejaron de ingresar tanto dinero y los precios fueron subiendo y ahora qué pasa que los precios y se mantienen pero la gente gana menos dinero entonces qué tienen que hacer bajar los tipos de interés para compensar esa pérdida de dinero si no lo hacen entre el ipc digamos inflación y que ganan menos dinero ostras puede empezar a haber un desequilibrio en la economía real importantísimo y suelen llegar un poquito tarde bueno de hecho ya empieza a haber ciertos niveles de deuda importante la gente no aprende después de la que hubo en el 2008 yo creo que se tenía que haber aprendido con el tema de créditos tarjetas de crédito etcétera etcétera pero al final tanto que se habla mucho y sobre todo en este país de memoria histórica es una pena vale que por lo menos la económica no se tenga en cuenta porque al final se caen en las mismas trampas muchas veces por necesidad muchas veces por cosas que no necesitamos realmente necesitamos un dicho que vale lo que vale uno de estos a lo mejor necesitamos algo más sencillo necesitar lo utilizas para trabajar bien pero al final siempre las cosas no es que necesito esto para realmente no lo necesitas es marketing te hacen que lo necesites en fin bueno de momento el mercado bastante bien vemos como en la línea pivote este máximo con este mínimo con este máximo bueno hemos parado ahí y nos vamos para bajini bien a lo largo del día está cumpliendo perfectamente los futuros del cme en diario vemos que han intentado están todavía intentando destacar esta zona de máximos bueno pues está está bonito la verdad es que está bastante bien el movimiento que ha hecho me to come en general muy bueno en el bloque es el mercado que tenemos de spot bien bien qué pasa que necesitamos pasar estos máximos de aquí es el objetivo de todo este movimiento el objetivo es pasar si no pasamos qué pasa cuando tú empiezas a ir a la alza y no consigues romper los máximos anteriores pues que vuelves a besar otra de los mínimos anteriores ni más ni menos no tiene que hacerlo la primera es decir para una subida como ha habido ahora un pequeño retroceso está haciendo una banderita esto en realidad no deja de ser una banderita de todo se va cumpliendo el precio hasta que explote en una dirección vamos a ver qué pasa que nos quedamos huérfanos ya sabemos que llega el fin de semana podemos subir y dejar otro gap por supuesto luego cerrarlo no cerrarlo ya veremos no pero bueno si juegas al gap trading atentos porque de momento tenemos uno en toda esta zona súper grande que sigue abierto tenemos aquí vale todo este gap sigue abierto por debajo de los 61 mil así que bueno en ese aspecto yo creo que un poquito de paciencia un poquito de tranquilidad relax y ya iremos viendo como 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 las gastan como las gastan de momento bitcoin en una hora muy bien una subida banderita vamos a ver que hace cuatro horas parece que empieza a desgastarse el movimiento vale también tenemos el rsi que tiene vamos a ponernos por aquí teníamos en realidad estamos ahí porque tenemos un toque bueno zona de toque con una pasada pero vamos a ponernos ahí vale vamos a irnos ya a zonas de máximos a hacer una línea pura y dura tenemos por un lado esta principal y tenemos por otro lado esta otra que hizo toque toque vale y rompió esto es una nota muy positiva porque porque ha roto por encima de la zona de 50 estos de momento es fantástico lo está haciendo muy 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 bien así que bueno en principio nos interesa como techo vale esa zona de resi de cuatro horas si nos vamos a diario bueno pues vemos que estamos generos y por encima de 50 por ciento bien muy muy bien él tenemos por un lado vale vamos a ver por partes porque si no toda esta zona toda esta zona vale que es en realidad es un canal descendente se está viendo ahora como una trompetilla vamos a ver si somos capaces de llegar a la parte de arriba lo vemos aquí con nuestras medias las medias móviles en diario están fantásticas todos los cruces están haciendo importantísimo importantísimo veis como ahora mismo la media de 100 está donteando está haciendo para hacerle la cobra a la media de 200 en el momento que se gire vaya al alza y esta media moradita que es la media 50 se pueda cruzar sería muy bueno seguimos todavía pendientes de una posible estructura tenemos aquí una posible estructura de hombro una posible cabeza y podemos hacer una estructura de hombro derecho ya veremos a ver si se genera aunque tengamos aquí esto un poquito más alto no pasaría absolutamente nada pero vamos a ver si cumple todavía eso es posible y bueno poco un poco más que añadir en realidad esto es en una hora vale tampoco no vayamos a hacer puzzles si nos vamos a cuatro horas pues tenemos otras posibilidades enormes que se están haciendo en realidad tenemos aquí un hombro tenemos todo esto una cabeza aquí se podría haber formado un hombro pullback y nos vamos para arriba puede ser pero me interesa más el canal porque me interesa el canal vamos a quitar esta línea verde que ya nos da igual me interesa mucho el canal porque denotaría mucha fuerza mucha fortaleza el romperlo tenemos un toque 234 vamos a ver si aquí que no llegamos a la quinta llegamos a la zona de los 69 y lo podemos romper lo importante sería luego cómo lo consolidamos y dónde nos apoyamos nada más ni más ni menos el semanal fijaros como nuestra a ver vamos a ver aquí nuestra línea rsi está un poquito aquí un poco o sea se nos ha vuelto un poco majara vale pero es ahí vale tiene un toque dos toques tres toques cuatro toques lo perdimos y está retesteando esa zona fijaros la vela bonita martillo que está haciendo en semanal si esto cumple y cumpliese lo que viene posteriormente veis esta vela martillo aquí hubo la vela decisión una vela martillo y aquí tuvimos una subida semanal del 6% no es una barbaridad ya lo sé pero bueno no está nada mal si tuviéramos una subida del 6% posterior a este cierre más o menos cerrando donde estamos ni más ni menos vale más o menos nos iríamos a romper la zona de 71 eso estaría muy muy bien la cuestión lo que he dicho antes no como consolidaríamos después y bueno en principio pues todo está acompañando bastante bien al movimiento veremos a ver si nos tienen reservada alguna sorpresa tú qué crees que te nos tiene reserva alguna sorpresa o no bueno el total market por su parte lo está haciendo igual muy bien vino a la zona de soporte está rebotando con lo cual dinerito del mercado cosa buena la dominancia de bitcoin mejor aún si cabe ya estamos en 56 55 muy 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 bien nuestra zona de confluencia bueno pues ahí la tenemos el cruce está en 57 30 y también tenemos por otra parte las dominancias del usdt que están en 2 63 como hemos visto antes y 2 80 la del usb bajando bitcoin sube el precio de bitcoin sube su dominancia sube el total market sube pero qué pasa con el total 2 pues que sube también y el total 3 sube también es decir las altcoins están empezando a recibir un poquito de dinerito otra vez hay confianza de momento el dólar se mantiene estable en esos datos y bueno pues vamos a las altcoins de momento maker que bueno pues ha querido hacer una paradita y bien justo de la zona que tiene que hacerla ni más ni menos vamos para la parte más negativa que es poquita tenemos a esto no esté esto es aquí para el speed coin para el usd para papá hay parte negativa tenemos por un lado 8% para para ser no sé por qué me han puesto el 0 9 al 8 por 7 8 por ciento para ser casi 9 tiene otro 8 por ciento y cp ya un 361 bueno está en una zona de soporte lo vemos creo que es bastante bastante clara en ese aspecto e iluvio un 333 melos un 1 60 y pico ya no hay nada apenas ahí hay aquí nada de pérdidas ripple pierde un poquito y serp vamos a la parte más positiva una un maya venga un maya bueno pues si lo tenéis dios un 20% van un 15% cfx un 1487 prácticamente un 15% a ver si rompe esto fijaos veis aquí claramente un hombro una cabeza y está cerrando el segundo hombro pues atentos a lo que puedo hacer posteriormente vale lo normal es que se nos vaya a los 0 23 23 ray render ya render pues que se está pegando su fiestecita vamos a ponerlo en cuatro horas para ver algo vale bueno salió ya como toquen render en vez de rm de r y bueno pues ha hecho su caminito ha hecho un máximo se vino a hacer un mínimo a la salida de conversión y bueno pues otra vez para arriba muy bien no esperamos menos matrix file coin 10 74 bien importante que falle con despierte porque vaya castañazo vaya castañazo o sea tremendo pero bueno de momento se ha venido a apoyar por encima de esta línea de animos anti web antigua vale vamos a diario mejor porque si no vamos a ver un poco un poco chungo entonces bueno toda esta zona de septiembre del 23 bueno pues se ha apoyado en ella y ha tirado arriba muy bien igual haciendo un pajarito como digo yo no una una especie de hombro cabeza hombro raro pero bueno ordi también lo tenemos por algún 10 por ciento tau un 920 a ver si rompe esa zona de resistencia súper importante ayo zk también un 773 que con lo que me alegro de que acepta que esté tirando ahí está estas monedas tienen que tirar ctrx también rift y nj un 692 a la línea de tendencia a ver si la ataca otra vez y consigue romperla cada un 670 quita otros 670 también bien muy bien apoyados en la zona fijaros hombro cabeza hombro están haciendo eso y si encima este hombre lo hace rompiendo línea de tendencia y un posible pullback haciéndolo a la zona de resistencia pues ya sería tremendo pues ya sería cumplir rizar el rizo nor bell o gn también rune un 6 17 muy muy bien también intentando romper esa zona que tenía resistencia solana que eso ahora no lo está haciendo espectacularmente bien en 182 pavetes era lo que decíamos no rota esta línea de tendencia y pasada esta resistencia que era súper importante bueno pues romper la siguiente la rompió se ha apoyado en ella la ha probado una y dos veces dos veces en diario incluso se ha atrevido a bajar a la zona de resistencia ahora vamos a cambiarlo como soporte y a partir de aquí que nos toca pues bueno romper este máximo que tenemos aquí en 188 y medio para poder ir a la zona de 200 así que pasito pasito suave suavecito los cortos de bitcoin por su parte bueno se apoyaron en la zona del 50 por ciento y empiezan a tirar con un poquito más de alegría a una parte superior si mientras no rompa los 425 que esta línea que tenemos aquí verde poca chicha y lo más importante para de verdad tener una presión bajista sería romper este canal e irse por encima de la zona de 800 y de la zona de 1050 que es cuando de verdad empiezan las presiones bajistas mientras tanto tampoco tiene mayor interés es simplemente es una cuestión de posicionamientos porque puede haber ahora un pequeño retroceso que más tenemos por aquí pues cuando los axis también suben si hay vr a sand sand hace que tiempo que no veíamos igual veis que lo mismo es que más con un hombro cabeza hombro invertido a ave importante que todas estas de fistiren y bueno pues estamos en el 5% cardano hombre cardano dios mío la zona de resistencia que tiene aquí a ver si la rompe también doge doge coin como dicen algunos dogecoin pues ahí está bueno el pivote que teníamos lo hemos pasado nos hemos apoyado en él ahora a ver si es capaz de tirar a ver qué tal mañana tiene pinta de darse un sábado sabadete día de altcoins así que bueno estar muy atentos porque si tenéis entradas habéis hecho alguna entrada en altcoins puede dar una buena una buena sorpresa a lo largo del fin de semana tenemos a hondo una de las grandes de real world assets rwa de tokenización muy bien lo está haciendo muy 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 bien jasmine también medios de pago de momento parece que quiere hacer el camino que le hicimos ya ver si nos hace caso o pasa de mí como suele pasar y terminamos con link que bueno pues también está en una zona de resistencia a ver si toda esta zona que fue un apoyo importante aquí donde se conjugó esta subida bueno pues se conjuga una y ya rompe esa línea de tendencia que tiene ahí vamos a terminar con bitcoin y mañana o el domingo bueno yo voy avisando el domingo haré que tengo ahí unos códigos que me han dado nuestros queridos amigos de prime x bt tengo aquí 76 pavetes positivo vamos a hacer una cosa nada vamos a quitar vamos a vender vamos a vender la mitad 003 00 15 vamos a vender la mitad y el resto que suba un poquito que se va abajo pues que no pase nada pero ya hemos cogido pero cogemos la mitad vamos a hacerlo aquí a pelo vale ya está ya tenemos 38 pavetes en la saca los otros 38 bueno están ahí ya no sabe qué hacen a lo largo del fin de semana mañana lo veremos está la voy a orden la voy a quitar un principio vale poner una orden de compra que había más abajo pero como no llegó pues nada se quedó ahí bien así que cancelamos esa orden y lo dejamos de momento así vamos a ver qué pasa 19 por ciento vamos a ver qué pasa bien lo dicho vamos a terminar aquí con bitcoin y mañana tengo códigos para gente que abre cuentas nuevas y tengo códigos para los que ya tenéis cuentas códigos de 40 dólares que los voy a sortear mañana hoy no mañana no pasado el domingo lo sorteará el domingo bueno ya lo veré depende de como medio lo mismo sorteo unos mañana y otros el domingo ya veremos terminamos con bitcoin bitcoin en una hora una horita vale de momento bueno pues vemos que está haciendo está empezando a bajar el volumen es viernes es lógico bueno está intentando llegar a estos máximos y no está pudiendo lo está rechazando así que bueno es probable que en esta zona donde estamos ya podamos tener un pequeño retroceso e ir al alza entonces viendo esto en la gráfica sabéis lo que voy a hacer mirar esta la voy a cerrar del todo cierro aquí a pelo tal cual hemos ganado 75 pavos bueno está bien voy a meter aquí un corto pequeñito vale un corto pequeñito ya está ya lo tenemos dentro a ver qué pasa vamos a ver a lo largo del fin de semana cómo evoluciona recogemos dinerito ya lo tenemos nuestro bolsillo y ahora con lo que ya tenemos vamos a jugar un poco bien poco más que añadir chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y sobre todo sobre todo que la paciencia se acompaña ya chao e e e Gracias por ver el video.